No tiene igualdad de ideales, o sea, la esencia del PRD era muy parecida tal vez a la de Morena, pero el PRD cada vez fue desviando de su esencia y ahora hace alianzas con el PAN, que son ideales completamente distintos, ahí es donde uno no tiene las alianzas, ¿verdad? No sea alguien que portara las alianzas. Solo me recogieron una unidad, yo también la recogí una patrulla, y pagaron una multa de dos mil trescientos pesos y nos liberaron la multa. ¿Y ellos cuándo? ¿El carro? No, fíjate que no les cobraron. ¡Ah, qué barcaridad! Lo que llega se entrega y lo que nosotros hemos hecho es notificárselo y ser muy transparente para que también planeen. Ellos traen un programa. Lo que tiene que hacer cualquier gobernante es que su equipo no sea el equipo de cuates, que llegues al gobierno, como llegan muchos, a darle chamba a sus amigos. Lo mismo que la ciudadano siente cuando vamos al Congreso, que a mí me ha tocado saludar a un amigo Juan Ramón, y que vas y no hayas al diputado, a veces no hayas ni a la secretaria. La vez pasada nosotros abrimos las puertas del partido e invitamos a tres compañeros de otras fuerzas políticas, y lamentablemente en cuanto sintieron el calor, y pudo más el, ahora sí, que la billetera del gobierno, que las convicciones de cambiar al Estado. Entonces, primero que nada agradecerles, Jesús, a ti y a Juan Ramón, que nos inviten, estamos encantados de estar aquí con ustedes, y agradecerle a la gente. Primero que nada, primero le quiero agradecer a la gente que ayer haya salido a votar. ¿Ahí se acabó? Si minores o no. No, 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 no. La primera parte, hay una segunda para... ¿Las malas no me las pasaste o no? No, 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 no. Ahí vamos a contestar las malas, ¿eh? ¿Sí? Sí, cómo no. No, igual, pues aquí tenemos... Ah, te brincaste ir. No, 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 está por llegar. Me sirve de entrenamiento para ver. Yo una vez. Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, es viernes 13, cabalístico para todos aquellos que de alguna manera pues ven todas las cosas positivas, de buen ambiente. Ya estamos en el perchero, donde usted le cuelga lo que quiera, y en este viernes 13, truene y truene ya el cielo, así que un tormentón, que esperemos que se dé, lo estamos deseando. Gracias por acompañarnos, Juan Ramón Negrete Jiménez, ya llegó nuestra invitada, ya está aquí, y vamos a platicar de algo que a lo mejor, a lo mejor, está igual que Juan Ramón, no sabía y lo tiene. Buenas tardes Juan Ramón. Buenas tardes Jesús, buenas tardes a nuestros seguidores de Archivo Digital, estamos en su programa Perchero, para que le cuelgue lo que quiera. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante en materia de salud, yo creo que usted tiene algunas dudas, y más si en su familia hay quien padezca este problema, que muchos no sabemos cómo tratarlo, mire cómo quedó Jesús, porque nunca supo que lo tenía, y bueno, desde que se cayó. Deja de eso, las asopadas al piso, y creen que estabas haciendo berrinche. Exactamente. Y te dejamos una buena parte de levantar, ok. No, está con nosotros la doctora Angélica Insulza, ella es neuróloga, presta sus servicios en el Hospital Regional Universitario, aquí en la ciudad de Colima, y bueno, trae la información de un programa nacional, que se va a aplicar aquí en el estado, pero vamos a dejar que ella sea la que nos dé la información, doctora. Muchas gracias. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Pues sí, estamos, el Colegio de Neurólogos del estado de Colima, estamos participando en lo que es el programa prioritario de epilepsia. Este programa es de la Secretaría de Salud, y es nacional, y se están haciendo de manera continua y permanente estas charlas que vienen más que nada enfocadas a los médicos de primer contacto, de primer nivel, y estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, estudiantes del área de salud en general, y en algunas ocasiones también hay familiares o pacientes interesados que se pueden integrar a estas charlas. Cada dos años por región, a nosotros nos toca región occidente, lo que es Guadalajara, lo que es Morelia, Colima, básicamente nosotros estamos cada dos años presentando este tipo de charlas, que son de actualización, y que el interés principal es que los médicos de primer contacto puedan diagnosticar a los pacientes, porque no siempre es fácil hacer el diagnóstico de epilepsia. Tenemos aquellos casos en los que una epilepsia puede darnos convulsiones, eso es lo más fácil de identificar, lo más común, y hasta la misma gente puede verlo y decir que alguien tiene epilepsia, pero hay muchas otras formas de epilepsia que pueden pasar inadvertidas, o pueden ser síntomas muy sutiles, que no es fácil, inclusive para nosotros como especialistas, llegar a la conclusión del diagnóstico de epilepsia. Empecé por el principio, ¿cuándo, y en dónde, y a qué horas? Este es un taller, es un taller muy interesante, son charlas de actualización, pero también son talleres de videos, videos donde nos muestran pacientes con diferentes tipos de crisis epilépticas, y allí mismo se retroalimenta a los médicos para poder llegar al diagnóstico. Estas charlas van a ser entre viernes en la tarde y sábado en la mañana. El viernes sería el 21... El próximo viernes. No, no, perdón, pero es de noviembre. Ah, perdón. Es de noviembre. Lo estamos promocionando con tiempo porque sabemos que los trabajadores pues tienen que cumplir sus horarios de trabajo, y a veces solicitar las facilidades para acudir a estas charlas, pues está un poquito complicado. Pero si hacen el esfuerzo, la verdad que vale la pena, vale la pena mucho, y también los estudiantes de medicina de séptimo, de octavo semestre, nos hemos llevado grandes sorpresas que se interesan bastante, que cuando nosotros ya los tenemos como alumnos en nuestro consultorio, la verdad que aprenden mucho de esas charlas. Asústenos, médica, ¿tenemos la idea, el universo, de cómo está la epilepsia manifestándose en el estado de Colima? Bueno, desafortunadamente no tenemos cifras. El área de epidemiología de cada centro hospitalario debería de llevar la estadística de los casos de epilepsia, y además también hacer la clasificación, porque epilepsia es el nombre común, el nombre general, pero de ahí se derivan muchas formas de epilepsia. Entonces, a nivel de todo el país podemos tener una estadística, pero la verdad es aproximada, ya que muchos diagnósticos se nos van. Inclusive, un alto porcentaje de pacientes que nosotros diagnosticamos en segundo o tercer nivel, debieron haberse diagnosticado en primer nivel cuando menos hasta 10 años antes. Entonces, esa es una brecha muy importante que queremos nosotros, por el bien de los pacientes, que se reduzca, que se haga una detección más temprana. Quien nos está viendo y nos está escuchando, a lo mejor en su casa, tiene la sospecha de uno de los parientes con algún tipo de enfermedad que él desconoce. ¿Qué señales nos da la epilepsia desde donde se azota uno hasta la que no se azota? Así es. Bueno, mire, el cerebro tiene diferentes funciones de acuerdo a los lóbulos de los que estamos hablando. La parte anterior del cerebro, el lóbulo frontal, la parte posterior, el lóbulo occipital, las laterales inferiores a esta zona que serían los lóbulos temporales y más arriba los lóbulos parietales. Cada área tiene funciones específicas. Por ejemplo, el occipital, si tiene que ver con el área visual, nos pudiera generar como síntoma epiléptico alteraciones visuales. Puede ser alucinaciones bien estructuradas. La persona puede estar mirando gente, cosas, sin que realmente lo haya. O puede ser sombras, luces, destellos, o simplemente perder una parte del campo visual. Eso es por poner un ejemplo de esa área. En el lóbulo temporal, por ejemplo, también puede darse casos de, le llamamos crisis parciales complejas, donde la persona se queda como ida, distraída totalmente durante unos segundos, un minuto, e incluso puede hacer algunas gesticulaciones, algunos síntomas, como si estuviera saboreando algo, o automatismos, movimientos que no tienen ningún sentido de las manos, en esos escasos segundos donde se pierde la conciencia. Y posteriormente recupera la conciencia y esa es la crisis. Unos minutitos. Entonces va a depender del origen donde se inician las descargas epilépticas en el cerebro, va a ser la sintomatología de la epilépsia. Ahora, los síntomas neurológicos que se están presentando de manera recurrente, repetitiva y siempre iguales, nos debe hacer sospechar de la epilépsia. A ver Juan Ramón, nos decía usted que esto aparece desde recién nacido, esa enfermedad. El origen. Bueno, en principio, esa enfermedad, ¿o cómo se le cataloga? La epilépsia es un trastorno neurológico, pero también dentro de la clasificación hay síndromes, el síndrome, por ejemplo, muchos de los epilépsias que se diagnostican en recién nacidos, se pueden catalogar en síndromes, síndrome de Otajara, por ejemplo, que son ya una característica de signos y síntomas que se encuentran particularmente en esos recién nacidos. Entonces, la epilépsia puede tenerla desde recién nacido hasta una persona de adulto mayor, siempre que la causa de la epilépsia es lo que sí va a variar. ¿Aparece cuando se les practica a los recién nacidos el tamiz neonatal? No, el diagnóstico se hace inicialmente por la clínica, ¿no? La mayoría de estos niños puede estar presentando episodios de desconexión o movimientos corporales anormales, involuntarios, raros, y que pueden hacer sospechar de que el niño puede estar convulsionando. Ya se corrobora esto mediante estudios de electroencefalografía, ¿sí? Y se complementa con estudios de imagen, alguna malformación congénita, por ejemplo, del cerebro, que puede ser a veces hasta muy, muy pequeñita, insignificante, que por resonancia, por tomografía, pudiéramos detectarlas así. Ahora, yo veo este curso o taller, como le llama usted, excelente para los médicos, que se me antojaría, fuera obligatorio para los médicos de primer nivel, los que tienen el inmediato contacto con la gente, pues precisamente para dar diagnósticos que a lo mejor le va a ayudar en mucho a resolver un problema de toda la vida. Así es, y también es importante porque ahí se habla sobre tratamientos. Nosotros, por ejemplo, en segundo nivel hacemos un diagnóstico e indicamos un tratamiento médico, ¿no? Y a veces, desgraciadamente, nos encontramos con que el médico de primer nivel nos cambia los tratamientos, ya sea porque no tiene el medicamento que nosotros recomendamos y se le hace muy fácil hacer los cambios de uno por otro, cuando no es así. Cada medicamento tiene en el organismo, tiene que alcanzar un cierto nivel para que pueda proteger al paciente de las crisis. Si yo le retiro este medicamento y le doy uno, el nuevo va a empezar a hacer efecto hasta dentro de 7, 10 o 15 días, mientras que el otro va a ir descendiendo, va a ir bajando. Entonces, en ese inter, donde el medicamento que tenía baja y el otro todavía no alcanza su nivel, el paciente se puede descontrolar y puede estar teniendo crisis más frecuentes, más peligrosas cada vez porque no está teniendo el medicamento para controlarlo. Doctora, ¿este tipo de trastornos pudiera relacionarse o se encuentra dentro de los trastornos del espectro autista? No, 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 la epilepsia no tiene nada que ver con eso. La persona puede ser fuera de las crisis epilépticas completamente normal, me refiero en todas las funciones neurológicas, y es nada más un evento paroxístico, le llamamos, porque aparece súbitamente, pero en cuanto el paciente se recupera vuelve a estar íntegro. Regresa súbitamente. A menos que la epilepsia sí sea debida a una situación de daño o una lesión cerebral que desde de antemano ya tenga el paciente algún déficit motor sensitivo, del habla, etcétera, ¿no? Eso sí. Bien, si me permite, déjeme dar la bienvenida a todos nuestros seguidores que están siguiendo esta transmisión. Tenemos aquí a José Luis Martínez Juárez, a Vico Shaghevi, a Zitlary Ramírez, a Elisa Mendoza, a Jesca Palacios, a Bernardo Cali, a Marta Estrada, también está José Arteaga, nos manda saludos desde Los Ángeles, dice que él es del Tíbol y cuando era bonito. Ah, no, sigue bonito. No, miren que está más bonito ahora, lo rehabilitamos. Miren, no le vamos a echar flores al ocho, pero ahí la lleva el muchacho, hay el crecimiento que se da por esa zona hacia abajo, está bonito, hasta lo que es el centro de Cancelorú. Ah, además está arbolado, está. Sí, sí, sí. Sí, la gente que está, ahí hay algunos malandros que se han colado, pero no, 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 está muy bonito, ¿eh? Pero saludos hasta Los Ángeles, amigo. Sí, date una vuelta para que lo veas. Graciela Velázquez también está siguiendo esta transmisión, nuestra buena amiga Francis Bravo. Un saludo, Francis, qué bueno que está siguiendo esta transmisión. También tenemos aquí a Jesús Nagrete. Gracias por seguir este programa. A ver, doctora, ya más o menos están las señales. La pregunta obligada de, me imagino, la mamá preocupada porque el niño empezó a tener, pues algo que no había tenido. Esto de repente sale, surge la, Sí. El padecimiento, de repente, el niño estuvo bien el primer año, segundo, pero ya tiene seis años y empieza a tener manifestaciones. De hecho, la epilepsia puede iniciar en diferentes edades, lo que les comentaba, depende de la causa, el origen. Un tumor, por ejemplo, que recién inicia en el cerebro, a cualquier edad, puede empezar como manifestación con epilepsia. Este, algún parásito, aquí en México es muy común el cisticerco, en cuanto sube al cerebro, puede empezar a generar epilepsia. Entonces, nosotros en neurología tenemos, obviamente, neuropediatría maneja todos los casos de niños, desde recién nacidos hasta 16 años. Y nosotros, los que somos neurólogos de adultos, nos encargamos de las de adultos. Entonces, aquí, la diferencia entre los diagnósticos de neonatos, decíamos, es más común las malformaciones congénitas, algún problemita con el que ya nacen, algún traumatismo intenso, alguna infección, las meningitis, encefalitis, sí, pueden ser causa de epilepsia. En cambio, nosotros ya en adultos, quien toda la vida, antes de los 18 años, ha sido sano, que empiece con epilepsia, bueno, tenemos que descartar aquellas epilepsias de inicio en la adolescencia, o de inicio en la etapa juvenil, por ejemplo, epilepsias mioclónicas. Las mioclonías es una forma de movimiento involuntario, donde el paciente presenta como sacudidas, como sobresaltos. No es una convulsión, entonces, también es difícil diagnosticarla. Ese tipo de epilepsia se llama mioclónicas juveniles, son hereditarias, y bueno, si se les da tratamiento, se corrigen las mioclonías. Y, le repito, las de cisticercosis, que en México es muy importante la frecuencia de cisticercos, la tumoral, la infecciosa, y también, pues aquí tenemos los eventos vasculares cerebrales, los infartos o las hemorragias cerebrales, como causa de epilepsia también. ¿Hay medicamentos? Los medicamentos, si solamente queremos controlar el síntoma, que es la crisis epiléptica, obviamente tenemos que dar tratamientos antiepilépticos. Ya la causa que la está originando, pues se trata, una vez identificando, la verdad, si hay que operar, si hay que tratar un hemorragia cerebral, si hay que curar una malformación arterial, si hay que dar antiparasitario o antibiótico para una meningitis, pero el antiepiléptico es obligado. Así sí. Y el antiepiléptico se va a elegir igual de acuerdo al fenómeno epiléptico que se está presentando, o sea, los síntomas, y el trazo del electroencefalograma nos ayuda mucho para saber si es una epilepsia parcial o focal, que se refiere a que el inicio de la descarga epiléptica es en una sola zona del cerebro, una área o dos, pero no es algo generalizado, porque tenemos, perdón, también las epilepsias generalizadas, donde las descargas se inician al mismo tiempo en todo el cerebro. Entonces, hay tratamientos para una u otra forma de epilepsia. ¿Hay tratamiento para curar o para estabilizar? Prácticamente la epilepsia no podemos hablar de curación, porque si bien hay epilepsias que pueden iniciar en la etapa neonatal o infantil, y sabemos que por ende ya ese tipo de epilepsia va a desaparecer en la adolescencia o en la etapa de juvenil, esa pudiéramos decir que son las únicas que pueden ser entre comillas curables, pero porque esa es su evolución natural. La mayoría de los otros tipos de epilepsia no podemos hablar de curación, sin embargo, podemos hablar de un adecuado control a tal grado que pueda dejar de tomar medicamento durante alguna temporada si el paciente lleva una vida tranquila, estable, sin tomar sustancias que pueden ser excitatorias para el cerebro, y bueno, sí, sí hemos logrado tener pacientes muy bien controlados, así como también tenemos un 30% aproximadamente de pacientes que lo podemos tener con 2, 3, 4 medicamentos, y no podemos lograr el control. A ver, nuestros amigos los invitamos a que nos ayuden, haciéndole preguntas a nuestra invitada el día de hoy, tal vez usted tenga dudas y no tiene algún familiar que padezca este problema, pero sí tiene dudas de cómo tratarlo, cómo debe, qué hacer, cómo reaccionar en un momento dado, por favor aprovechen y pregunten, ayúdenos a nosotros. Doctora, yo le quisiera preguntar a usted, los profesionales de la medicina, todos están capacitados para detectar los distintos trastornos de la epilepsia? No, desafortunadamente esa es una realidad, y por eso insistimos en que tanto las instituciones, estamos haciendo la petición para que las instituciones puedan darles esa facilidad, para que puedan asistir a estos talleres, que en esta ocasión, bueno, van a tener un costo que es muy, muy bajo, la verdad, pero que tienen esa oportunidad de ahí tratar con especialistas de aquí, del Estado, y especialistas epileptólogos, nosotros somos neurólogos que tratamos epilepsia, pero a este congreso vienen epileptólogos de aquí del país, gente que en realidad, mis respetos, inclusive han formado talleres, no talleres, grupos de trabajo, que en cuestiones de cirugía de epilepsia, que es un tema también que se aborda ahí, han solucionado muchas veces que un paciente pueda seguir con una cantidad de crisis epilépticas, que verdad, da muchísima tristeza a ver la discapacidad que puede generar en algunas personas tantas crisis epilépticas. Hay una situación, anualmente, este 2019, que vamos apenas en septiembre, ya han surgido nuevos casos, en donde niños, en mujeres, en hombres. Sí, no, la frecuencia, no hay mucha diferencia, lo que sigue permaneciendo constante es el origen, o sea, seguimos teniendo niños cuyas madres no han atendido el embarazo adecuadamente, el famoso ácido fólico que no se tomó, sí, o que son adictas o que no se nutrieron bien durante el nacimiento, o sea, hay muchísimas causas, por las que los niños siguen teniendo malformaciones al nacer, o aquellos que no acudieron a recibir un tratamiento médico adecuado y al momento del parto, en el momento del parto puede también el niño tener sufrimiento fetal, la baja oxigenación del cerebro durante esos breves minutos puede ser suficiente para que un pacientito pueda empezar con epilepsia. Entonces no es que haya más frecuencia de una a otra, seguimos teniendo también primera causa de mortalidad en jóvenes, sigue siendo traumatismos cráneo encefálicos, por ejemplo, y ese también es una causa importante de epilepsia, No tenía a la mano el dato completo porque bueno, la coordinadora de este taller es la doctora Blanca Villaseñor, en esta ocasión a veces me toca a mí por la Secretaría de Salud, ahora le toca a ella por parte del INSS, y nosotros todos los del colegio le estamos apoyando componencias y participación en los talleres de video eje. La sede va a ser la Biblioteca de Ciencias Miguel de la Madrid Hurtado, que está en Avenida Gonzalo de Sandoval, 444, en Colonia Las Víboras, y va a ser viernes 22 y sábado 23 de noviembre de 2019. ¿Qué indicaciones, doctora, para alguna persona que, pues tal vez en Colima somos muy dados a ello, le da pena, no quisiéramos decirle a los demás que tenemos un caso en mi hogar, y, pero qué indicaciones le podemos dar a las personas cuando tienen un hijo, un pariente, de alguna persona, cómo hacerle para que no, pues no sufra, ni la, ni el paciente, ni la familia. Mire, la verdad que es como cualquier enfermedad, ¿no? Es difícil la aceptación del problema porque va a depender también del tipo de crisis. Sigue siendo un estigma social el tener como empleado a un paciente con epilepsia. Inclusive, pues, se está trabajando en cambiar o modificar las leyes sobre salud mental, porque aunque esta no está dentro de esas enfermedades mentales, en algunas ocasiones sí puede llegar a reducir las capacidades mentales de una persona, pero en muchas otras no. Entonces, esa discriminación a veces se hace muy general cuando son situaciones meramente particulares. Y, obviamente, la dificultad para aceptar el diagnóstico nos trae consigo una dificultad para aceptar los tratamientos. Y son pacientes que más frecuentemente los vamos a estar teniendo en la consulta porque no logran controlarse las crisis, dado que no siguen al pie de la letra como se les indica un tratamiento, ¿no? ¿A dónde son llevados cuando hay una crisis? Bueno, una crisis en sí, si el paciente y la familia ya saben cómo manejarla porque se les explica, deberían de atenderla en su domicilio. Pero cuando es por primera vez, obviamente esto genera un... No, es un caos. Sí, entonces la familia casi siempre termina llevándolos al área de urgencias más cercana que tengan. En cualquier hospital se les puede recibir. Este es un diagnóstico que puede recibir la atención de primera o de urgencia en cualquier centro hospitalario, pero sí área de urgencias. Ahí se le aplicarán medicamentos básicamente para tratar de detener la crisis, si es que todavía no se le ha detenido, o mantenerlo en observación mínimo de ocho horas para que no presente una nueva crisis dentro de esas ocho horas. Y se le puede, si ya ha presentado anteriormente crisis, se le puede dar medicamentos antiepilépticos intravenosos. Pero si es primera vez que la presenta, muchas veces es controversial dar o no dar medicamentos. Si te desconoces si de verdad es eso o no. No es si es, sino si va a continuar, porque esa es la pregunta básica. ¿Esta por una vez? Y le va a volver a dar, claro, entonces no podemos responder esa pregunta mientras no tengamos completo todo el historial, la exploración del paciente, los estudios electroencefalográficos, de tomografía, para poder llegar a un diagnóstico. ¿Una persona que sufre este trastorno desde joven, desde niño, se le llega a recuperar totalmente? Sí, bueno, hablábamos de eso, ¿no? Si el niño casi siempre es atendido por un adulto, ¿no? Entonces, si el adulto es responsable y sigue al pie de la letra lo que nosotros le decimos, y si su forma de epilepsia es una epilepsia que puede ser controlable, la verdad que puede llegar en poco tiempo a controlar, sí, a ser una vida normal. Nosotros tenemos profesionistas, tenemos gente, la verdad que la epilepsia no le ha impedido desarrollarse ni socialmente, ni personalmente, ni profesionalmente. Tener vida, ahora sí que tienen vida normal. Esa es la clave, pues, de que el neurólogo intenta llevar a lo más la normalidad del paciente para que pueda desarrollarse en todas las esferas. Sí, la pregunta obligada, pero Juan Ramón, ¿es costosísimo los tratamientos de epilepsia? Hoy día que estamos en una crisis donde no hay mayor número de medicinas. Claro, mire, hay medicamentos que están surgiendo, obviamente, mientras más recientes, más nuevos, son medicamentos más caros, porque una, no tienen todavía la patente del medicamento, por ejemplo, incluso hay unos que están por salir, por llegar a México, que es el perampanel, ese no, no contamos con él todavía en México, pero seguimos utilizando también medicamentos de muchísimos, y no porque, porque sea lo que el paciente puede acceder, sino porque realmente se ha demostrado que siguen siendo efectivos. Ahora, cada paciente es diferente. Vamos a elegir nosotros como médicos cuál va a ser el medicamento más óptimo para el tipo de epilepsia, para el paciente, los rasgos de edad, de sexo, su actividad física, su actividad laboral, todo eso tiene que ver para que yo pueda escoger un medicamento que sea el idóneo para ese paciente. Bien, déjame dar la bienvenida a Lidia Durán Gutiérrez, está haciendo esta transmisión, igual que Vero Contreras, Leti Covarrubias nos dice, saludos, muy buena información, Valles Cabrera está viendo también este programa, igual que José Luis Romero, y nos preguntan también aquí, que si una persona que sufrió un derrame cerebral, y ya está estable, que si puede sufrir algún problema de epilepsia. Bueno, si no lo sufrió en el momento del derrame, es poco probable que lo padezca después. La mayoría, si los derrames son internamente, no llegan a estructuras que puedan generar epilepsia como tal, solamente aquellas hemorragias cerebrales o derrames, como le dicen las personas, que son muy corticales, muy cercanas al cráneo, están prácticamente irritando la corteza del cerebro, que es la que directamente va a generar epilepsia. Entonces, sí, no sé cuánto tiempo tenga ya de que ocurrió ese evento, pero el electroencefalograma, por ejemplo, también nos puede ayudar para saber si hay descargas, y si son muy frecuentes, y eso más o menos nos da un indicio de si hay el riesgo de presentar crisis epilépticas o no. ¿Se nos mueren por epilepsia? Sí. ¿Sí se mueren? La muerte, claro, o sea, hay muertes... Accidental. Propiamente por la epilepsia sí las hay. Y muertes accidentales derivadas precisamente de que, como es un acto inesperado y súbito, pues hay pacientes que pueden estar en andamios trabajando o... ¿Va manejando? Sumergiendo, manejando, sumergidos en agua, o sea, en accidentes. Se ha observado, ese es un tema que a mí también me toca desarrollar ahora que estamos trabajando, cuando el programa prioritario de epilepsia también está trabajando con las guías clínicas para dar ese asesoramiento precisamente a los médicos sobre qué hacer y cómo hacerlo, basado en estudios científicos, no nada más en la experiencia personal de cada médico, ¿no? Entonces, hay algunas formas de arritmias que se pueden estar presentando cuando el paciente está teniendo una crisis. Y algunas de esas arritmias sí pueden llegar a ser mortales, ¿no? Y provocar muertes súbitas por arritmias. Doctor, ¿para este taller habrá un límite de gente que vayan a recibir? ¿Cuántos pueden ir o está abierto? ¿Ya está abierto desde ya? Está abierto desde ya, las inscripciones las pueden hacer con la doctora Blanca Villaseñor, o también pueden consultar la página del programa prioritario de epilepsia en México, que es www.epilepsiamexico.gov.mx Y también se puede inscribir con, a través de la doctora Blanca Estela Villaseñor Anguiano, les paso su correo electrónico que está en los trípticos que se están repartiendo, es neuroped, de pediatría, neuropedcolima, arroba gmail.com. Pues ya sabe, está directamente sugerido para médicos y estudiantes del área, pero, pero, no está de más aquellas personas que quisieran ampliar información respecto justamente a eso, a la epilepsia en un pariente. Ahí tenemos la información. También, a todos los que participen, ¿se les entregará constancia, certificación o qué? Sí, se les entrega una constancia, en esta ocasión por eso es que se les está haciendo ese cobro de 400 pesos a los médicos y estudiantes, enfermeras, terapeutas, psicólogos, 100 pesos, porque vamos a tratar de conseguir el aval. Todavía está, estamos afinando esos detalles, ¿no? Obviamente, quien siempre ha firmado esas constancias es los encargados del programa prioritario de epilepsia, pero ahora esperamos también tener el aval de la Universidad de Colima. Excelente. Pues, doctora, ¿hay algo más? No, es lo que estamos ahorita. Pues le agradecemos bastante, doctora, que nos haya permitido una información que definitivamente hacía falta. Estoy seguro que en Colima muchas personas, que no nos lo dijeron, porque vuelvo a lo mismo, en Colima somos así, hay cosas que no nos gusta externar, pero que estoy seguro fue útil. Sí, la gente más bien está receptiva, ¿no? A ver qué me pueden decir de eso. Sí, claro. Pero eso de que, Juan Ramón, simplemente, cuando dijiste que tenías epilepsia y toda la vida el pobre muchacho hacía. Yo conozco a uno que... Sí, que le da y se cae. No, 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 que no le da, que empieza nomás a gesticular, como decía ella, y no dice nada. Se avienta 40 segundos, 50 segundos, un minuto, y no dice nada. ¿Por qué, pues? Bueno, pues le agradecemos mucho. Sí, gracias. Despedimos a la invitada, Juan Ramón. Sí, tenemos a nuestra amiga, la doctora Angélica Isunza, ella es neuróloga. La puede localizar, cualquier cosa, si quiere información o también los servicios de ella, en el Hospital Regional Universitario. Bueno, y también tengo... También está la Secretaría de Salud, ¿verdad? Mi consultorio, sí. Particular, no sé, ¿dónde lo tengo dedicado? En Emilio Carranza, 579, está cerca de la Garieta del Díaz. Casi llegando a los bomberos, ¿dónde estaban los bomberos? Correcto. 579. 579. Bueno, ya escuchó usted, entonces, si necesita alguna orientación, acérquese con los que saben. Como ya lo dijo ella, no todos los médicos están capacitados para reconocer este trastorno, y menos cómo enfrentarlo, entonces, vaya con los que sí saben. Pero esa es nuestra tarea, ¿eh? La verdad que ellos nos ayudarían muchísimo atendiendo a toda esa población. Uy, vaya que sí. Ojalá Seguro Social, Issste, Seguro Popular, antes de que lo desaparezcan, pues, se pongan las pilas. Y un saludo, un saludo a Verónica Artemisa, que también está haciendo esta transmisión. Muchas gracias. Si nos permite, nos vamos tres minutos, vamos a salir fuera tantito, y regresamos con otro invitado, si así nos lo permite. Ahorita regresamos a Perchero. Perchero.